Vida real Por soportarlo a tu modo, ganas de nada Deseos de todo, olvidando el dolor que sale por cada poro Píntalo de otro color, ponle otro tono Una manera de olvidar la pena Que doblega sin mirar siquiera Si su víctima sufría ya por otra condena Hagas lo que hagas, se propaga la gangrena en tus venas El tema es el mismo de siempre Este sistema miente y entre tanto no nos enteramos Desde presente este regalo El calor del hogar, amo sin rogar Entregado inocentemente No ves que enfrente Tienes el apoyo que sacará del hoyo tu mente Gracias doy a mis padres por las acrobacias hasta hoy Para poder llevarme pacientemente No ves, tienes delante lo importante de verdad El resto que más dará Lo malo ya pasará Y antes de que puedas darte cuenta verás la verdad Regalar bondad Aumenta el bienestar Di que no, si se gripa tu motor Repara los daños y escala hasta tu posición Basta de depresión, alta tensión, tanta presión Dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión Di que no, si se gripa tu motor Repara los daños y escala hasta tu posición Basta de depresión, alta tensión, tanta presión Dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión En esta partida no se puede negociar, pues tienes que jugar tus cartas para poderte elevar Las adversidades te golpean y la vida te pondrá escalones del camino que tú mismo creas Con el tiempo entenderás que no todo se ve tan claro, estás viviendo lo real hermano Tendrás que asegurar, tener los ojos bien abiertos, mantener la perspectiva aquí Y en todo momento, olvidar lo negativo, convertirlo, ver el lado positivo de las cosas No solo son rosas con espinas, en esta vida hay mucho más Mira, la familia siempre está cuando la necesitas, ilusiones por recuperar Enfrentarse a los problemas hay que apechugar, comportarse de una forma racional y no vulgar No puedes permitírtelo, jugártelo al azar, esperar que salga la jugada afortunada, envenenada No lo olvides, nadie te regala nada, simplemente eliges evitar y no curar las cicatrices Así no conseguirás ver a tus hijos ser felices, con todo lo que viene en esta frase entenderás Que estancarse en esta vida no es real, no evolucionar, dar un paso atrás No debes esperar, consigue abrir tu mente y siéntete especial Dí que no, si se gripa tu motor, repara los daños y escala hasta tu posición Basta de depresión, alta tensión, tanta presión, dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión Dí que no, si se gripa tu motor, repara los daños y escala hasta tu posición Dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión Dí que no, si se gripa tu motor, repara los daños y escala hasta tu posición Basta de depresión, alta tensión, tanta presión, dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión Dile adiós al dolor, ya no asisto a otra sesión